De forma que quieras, como más te guste Como lo prefieras, quiero que te ajuste Frente a frente aquí, confrontando lo que sientes Este instante te envolve otra vez, insoportablemente Es a lo que juegas porque es que insistes Yo no creo que puedas, todo ya lo hiciste No puedo parar, necesito liberarme El destino me volvió a atentar Lucha por desesperarme Quédate en mí Por favor no te separes Eres la luz Que encendió mis despertares Quédate aquí Desvanece este lamento Eres la luz Que encendió mi pensamiento Quiero que lo sepas, esto es lo que siento Aunque sé que hay cosas que no pueden ser Sé que la certeza siempre está en lo incierto Y no se ve Y ante este destino no voy a ceder Tiendo siempre a ir En contra del viento A pesar que sé que tal vez duly Estar en contra del viento Estar en tus ojos Siempre es mi sustento Hay en tu presencia el brillo de mi paz Quédate en mí Por favor no te separes No 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 Eres la luz Que encendió mis despertares Quédate aquí Quédate aquí Desvanece este lamento Oh 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 Eres la luz Que encendió mi pensamiento Una vez más te lo quiero decir así Que encendió mi pensamiento Que eres la llama que me vino a encender a mí Que encendió mi pensamiento Con esas maneras tuyas te quedaste aquí Que encendió mi pensamiento Gracias por ver el video